¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy tenemos una nueva guía Hoy tenemos la guía de Giggles Touré O comúnmente llamado Montaña O Montagnes, como queráis llamarlo, la verdad Hoy me he decantado por este personaje porque es uno de los personajes más aparentemente fáciles de usar Pero luego, en la realidad, es de los personajes que literalmente no he visto a casi nadie usar bien este personaje Y no van coña, ¿vale? Tanto a suscriptores, tanto a gente en el equipo, tanto a gente en el equipo contrario O sea, siempre he visto montañas que es en plan, tío, la gente se coge personajes y realmente no sabe utilizarlos Pero hoy no preocuparos porque esto va a cambiar Vamos a enseñar unos cuantos truquitos con montaña Vamos a enseñar para qué tipo de jugadores está pensado este personaje Y obviamente para qué sirve este personaje Que de primeras os diré que es Super y es un personaje de dar información, mucha información Vamos a hacer un pequeño resumen de cuál es su habilidad Pero bueno, ya la gente lo sabrá Escudo desplegable Puede extender su escudo para proteger por completo a la gente estando de pie Es inmune prácticamente a todo este personaje con el escudo desplegado, ¿vale? Le pueden hacer un poco de daño con C4, fuego, etc Pero luego lo veremos más en detalle cuando estemos viendo su habilidad ¿Vale? Como veis es un velocidad de 1 y blindaje de 3 Y habéis visto como aquí pone dificultad de 3 Sí, un montaña en plan, tío, si es desplegar un escudo y ya No, esa es su habilidad Pero el cómo utilizarla es muy, muy complicada Vamos a ver su equipamiento, aunque tampoco tiene demasiado Tenemos aquí a la roca, ¿vale? Que es como han denominado al escudo desplegable de este francés Francés dice, puede extender su escudo para proteger por completo a la gente estando de pie No tiene nada más que decir, ¿vale? En este caso puesto a esta skin que dice No, no, no me dispares a mis mariposas Que es lo que significa papillons, ¿vale? En francés Como veis de secundaria tiene tanto una P9 con 45 de daño y 16 balas por cargador Y un revólver, ¿vale? Con 78 de daño y 6 balas por cargador No voy a engañaros Rara es la vez en la que tengas que apuntar y disparar con este personaje Casi siempre vas a tener que disparar literalmente desde cadera Y como tienes que disparar desde cadera, lo que necesitas son muchas balas En este caso yo aconsejo la P9, ¿vale? Que su equipamiento perfecto, o al menos el que yo aconsejo, sería freno de boca siempre Jamás, de los jamases, os pongáis con un montaña con un silenciador Porque lo que hace es quitar daño al arma Y a ti, tío, eres un maldito escudo, ¿vale? Es un maldito escudo que simplemente andando ya hace ruido O semejate corriendo, ¿vale? Así que olvídate del silenciador porque eso es una maldita absurdez Así que siempre con el freno de boca ya que te da menor retroceso en el arma Además, obviamente, de un láser Siempre, siempre el láser Porque como he dicho, el láser sirve para disparar con más precisión desde cadera Y que en este personaje, como he dicho, Rara es la vez que vas a tener que apuntar Que aún así vas a tener que hacerlo, pero en mucha menos cantidad, ¿vale? Ahora bien, si eres de esas típicas personas que se eligen montaña para estar todo el rato apuntando y disparando a la gente Es decir, que te piensas que eres un cowboy del oeste Pues en este caso, cógete el revólver Porque con su 78 de daño por impacto, con apenas dos disparos, matarás a cualquier persona Una chetada, pero bueno Igual no estarías haciendo demasiado bien su función Ya que a ti lo que te interesa es estar cuerpo a cuerpo con el enemigo Y en este caso, un revólver con apenas seis balas por cargador En el momento que te pongas a disparar y gastes un cargador entero Que vas a tardar literalmente dos segundos en gastarlo Vas a morir porque estarás indefenso ante el enemigo Pero bueno, seguimos De dispositivos, tiene tanto cegadoras como botes de humo Yo en este caso, un poco más a gustos colores Puedes utilizar las ganadas cegadoras para tirarlas a una habitación Entrar con el escudo y así, pues bueno El que vaya detrás tuya cubriéndote, ¿vale? Mientras tú vas dando información, pues se va cargando ese enemigo Que está previamente cegado Si no, pues botes de humo y lo típico Vas a entrar a una habitación o quieres entrar a una habitación para plantar En este caso, tiras el humo a cualquier rotación del enemigo Te pones delante de la puerta que previamente has humeado En fin, puedes hacer mil millones de cosas, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco más Como he dicho, a gustos colores, ¿vale? Yo siempre estoy con botes de humo porque prefiero ocultar el avance de mis aliados, ¿vale? Mientras yo voy avanzando y así cortando alguna rotación del enemigo Incluso puseando al enemigo Mientras mis compañeros cubren la rotación que previamente se ha humeado Una de sus principales funciones son la de ir metiendo presión Pero a la vez dando información, ¿vale? Vamos a ver si hay alguien más aquí, ¿vale? Tenemos un tío en visa, te lo voy marcando, ¿vale? Lo tienes justo detrás del murito este Vale, perfectamente Lo he dicho Nuestra función es dar información ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en peligro ¿Vale? El que está en peligro en este caso es el compañero que va justo detrás, ¿vale? Un tío que me pusea Yo puedo quedar quieto y no pasa nada, ¿vale? Él me puede pegar cuerpo a cuerpo, lo que él quiera Pero a mí no va a pasar absolutamente nada Vale, tenemos un tío en puerta doble Vale, no, se acaba de ir Lo he dicho Información constantemente Y ya no solo información de voz Vale, un tío detrás en puerta Un tío en escalera con nosotros Me pongo en la esquina Perfecto Perfecto, una cosita Las escaleras tenerlas muy en cuenta a la hora de subir Porque cuando vosotros vais subiendo No podéis poner el escudo hacia arriba ¿Vale? Lo que voy diciendo Información Ya no solo información hablada Sino con el pin, ¿vale? Un tío detrás Ojito Perfecto ¿Vale? Con el pin Con todo, ¿vale? En este caso estamos haciendo un pelín más rápido Porque son Es un bot, ¿vale? Son Estamos en caza terrorista Entonces es algo más complicado Por ejemplo, podemos decir Hay un tío en pasillo de piano Hay un tío en espiral Ojito a principal Rompeme la cámara arriba Y te hace, ¿vale? La trampilla está cerrada Vale, solo vamos dando esa información Pero también obviamente tenemos que ser muy agresivos ¿Vale? Porque tenemos que estar siempre delante de todo el mundo ¿Vale? Esos montañas que siempre van detrás de la gente Vale, tenemos dos tíos Me quedo quieto Vale, tenemos a cuatro a la derecha Tenemos dos tíos delante, ¿vale? Vale, ojito con que haya gente Vale, de momento no hay nadie en piano No hay nadie Vale, limpio piano, ¿vale? Yo tengo que ir despejando habitaciones Pero obviamente con alguien detrás mía Si yo voy solo a una habitación Y me encuentro a alguien Obviamente me lo puedo cargar Pero también me pueden matar a mí ¿Vale? Tened eso muy en cuenta ¿Cuáles son los puntos vulnerables de montaña? Obviamente, como veis De frente no tiene ninguno ¿Vale? Totalmente blindado Obviamente del lateral En este ángulo ya lo podríamos ver en el pie Obviamente por la espalda es totalmente Pues eso, totalmente pegable Vale, quítate el escudo Quédatelo simplemente de frente Vale, como vais a ver Su brazo se ve Su mano se ve Piernas y cabeza, ¿vale? Si le pego la cabeza moriría Agáchate si puedes Aquí me hace lo mismo Aquí los pies ya no son Bueno, aunque se le vea que me desarrolla así Los pies ya no son un problema para él Pero siguen siendo los hombros, ¿vale? Así que tenéis eso muy en cuenta, ¿vale? Porque a veces vais a pensar Que aunque tengáis el escudo por delante Nos van a matar, ¿vale? De hecho, si el escudo está en altura baja Y él está en altura alta La cabeza se le ve mucho más Ejemplos, ¿vale? En este caso vamos a hacer El típico que acabo de deciros ahora, ¿vale? Que tiro el humo Para cortar visión a los enemigos Y para ocultar el avance de mis aliados Por ejemplo, estamos aquí en mapita Como veis de chalet Vamos a ocultar el avance de los compañeros Y yo mientras Vamos a dejar aquí esto, ¿vale? Imaginaros que todo esto está humeado, ¿vale? Ya sea porque he tirado humo aquí En esta rotación Y humo aquí Pues yo con el montaña Me aseguraría de que aquí no hubiese nadie Y podría cortar esta rotación, ¿vale? Si el enemigo no podría venir por aquí, ¿vale? Porque como veis Mientras yo tenga el escudo desplegado No me pueden hacer absolutamente nada En este caso Si el enemigo quisiera avanzar por otro lado En este caso Quisiera avanzar por allí Por la otra rotación En este caso Ya estarían mis compañeros aquí cubriendo Mi función podría ser incluso esta, ¿vale? De cerrar una puerta Porque si os da cuenta En el momento que yo cierro esta puerta Para que no pueda pasar, ¿vale? Yo puedo hacer lo que él quiera Que no va a pasar por aquí Aunque me tiene un C4 Él no va a poder hacer nada De hecho, tenemos un C4 si queréis Ahí en todos los pies Que no va a pasar absolutamente nada Ahí lo tenemos Vale, como veis Esa es la vida que me ha quitado Aún así Yo soy una piedra Una montaña Otra prueba más del tema del daño, ¿vale? Vamos a ponernos justo delante Pero un pelín Como veis el C4 está justo Encima nuestra, ¿vale? Aún así tenemos protección ¿Cuánto quitaría? Explota los pabletos cuando quieras Antes nos ha quitado 26 de vida Y ahora nos quitaría un total de Ahí lo tenemos Exactamente el mismo, ¿vale? Un C4 delante nuestra Va a quitarnos entre 10 y 26, 30 de vida Y a no ser el que está detrás nuestra Que eso ya nos podría incluso matar, ¿vale? Normalmente cuando hay un montaña en el equipo Y este lleva el Sedax Es el que debe plantar ¿Por qué? No simplemente porque sea más inútil Sino todo lo contrario Porque en este caso Él puede plantar Y cuando él planta Al plantar de espalda Su escudo aparece en su espalda ¿Vale? Y él no me podría disparar En ningún momento, ¿vale? Esto lo hace en una esquina ¿Vale? En este caso lo ponemos por ejemplo Por aquí Y él nos vería bastante poco ¿Vale? O justo lo ponemos Como tenemos que ponernos justo Haciendo donde está el enemigo Lo ponemos en la espalda En este caso El que está detrás mía La única manera que podría O que sería capaz de matarme Sería o disparándome en los pies Porque es lo único que se me vería O echándose hacia un lado Para verme mi lateral ¿Vale? Porque tened en cuenta Que el escudo En este caso En la espalda Solo me defiende la espalda Literal Pero él se puede venir Por un lateral Para verme el costado La pierna por la derecha Voy a mostraros en este caso Como se vería de forma defensora ¿Vale? Como vería en este caso El defensor El plante Como veis Si nosotros estamos aquí Fíjate Tenemos que darle a las piernas ¿Vale? Porque el compañero Se está cubriendo totalmente la espalda ¿Vale? ¿Por qué? Porque como he dicho Cuando tú haces esta acción De plantar El escudo se te pone en la espalda Y sería tirarse al suelo ¿Vale? O dispararle simplemente A las piernas ¿Vale? Ahí se le pone el plante Vale Ahí tendríamos la piernita ¿Vale? La mejor manera De sacar a un montaña De una esquina En este caso Cuando haya plantado Sería un C4 Tíralo en los potes ¿Vale? Un C4 justo detrás ¿Vale? En este caso Como vais a ver Justo está detrás nuestra ¿Vale? Es decir Que nuestra protección No sirve ahí atrás ¿Por qué? Porque nuestro escudo Solo defiende Un ángulo de 90 grados Bueno no Incluso de más De 180 prácticamente Aunque no del todo ¿Vale? Porque tira hacia delante La protección Y hacia los laterales Aunque obviamente No del todo ¿Vale? El petal C4 En principio me debería matar Porque está justo detrás mías Ya lo tenemos ¿Vale? ¿Por qué? En este caso Como he dicho La protección del montaña Se encuentra en su parte frontal ¿Vale? Como veis Está justo delante nuestra Y un poco en el lateral Pero detrás nuestra Obviamente no Por tanto La mejor forma de matar un montaña En una esquina Sería un C4 Si no tiene C4 ¿Cuál es la mejor manera? La mejor manera sería Literalmente Verle los pies por la espalda ¿Vale? En este caso Si yo me quedo totalmente quieto Él va a hacerlo ¿Vale? Intenta matarme Si yo me quedo quieto En una esquina Él lo que va a hacer es Ir a por mis pies ¿Vale? Mis pies en este caso Se van a ver Porque se va a subir En este pequeño Bueno, este pequeño No sé cómo se llama La verdad En este rodapiés ¿Vale? En este caso Cuando un personaje Se pone una esquina Pues se le sube el piececito ¿Vale? Él me va a matar ¿Vale? Me voy a quedar yo totalmente quieto Y luego vamos a ver Como Bueno, como en este caso Me va a matar Sin yo darme cuenta ¿Vale? Mata el tirón Para que la gente vea Como se vería Si nosotros nos quedamos Totalmente quietos Cuando tenemos un enemigo delante Lo que va a pasar es esto ¿Vale? Porque ¿Veis? Se ve muchísimo Pero una bestia de edad En este caso Porque estaba para acá Si yo me hubiera puesto Hacia la derecha Se me hubiera visto Un pelín menos Pero hubiera sido igual Ahora ¿Cómo podemos evitar Nosotros en una esquina Ser matados tan fácilmente? Muy fácil Lo que tenemos que hacer Es todo el rato Estar mirándolo ¿Vale? Para que en ningún momento Nos vea los pies Detrás nuestras ¿Vale? Incluso aunque esté ahí detrás No va a poder vernos ¿Vale? Aunque nos pegue cuerpo a cuerpo Él no podría vernos ¿Vale? Estaremos todo el rato Moviéndonos Mirándolo a él ¿Vale? Todo el rato así ¿Vale? Todo el rato mirándolo Y en el mejor momento Cuando veamos que estar cargando Nos agachamos Y disparamos a tope Otro consejo para matar A los escudos En este caso en montaña En la esquina Nosotros hemos visto Que si el tío se queda quieto Y le pegamos cuerpo a cuerpo No pasa nada Pero eso no es del todo cierto ¿Vale? Si nosotros le pegamos Y nos damos cuenta De lo que pasa Por aquí abajo Atentos Mirad lo que pasa La pierna se le ve En cualquier lado Él siempre va a hacer lo mismo Su escudo Como que le va a tirar Un pelín hacia abajo A la izquierda Para su izquierda ¿Vale? Es decir Nosotros lo hacemos así Y lo que estamos viendo En este caso es Se le va viendo la pierna ¿Vale? En este caso No podríamos dispararle Pero si tenemos Un aliado al lado nuestro Decimos Oye dispara ahora Pumba Y en el momento Que nosotros le demos Un aliado nuestro Estando aquí Le dispara y lo mata ¿Vale? Esto para que vosotros lo sepáis Esto obviamente Si él hace lo que yo he hecho antes ¿Vale? De justo mirarnos En todas las direcciones Pues va a ser más complicado Pero bueno Aquí Pablo no estaba mirándome Literalmente lo que está haciendo Es así ¿Vale? Porque ya me conoce Ten en cuenta Que yo hago esto en montaña Y a los 10 segundos Ya está destrozado ¿Vale? En plan Madre mía que pesadilla Y aparte Que si le disparas En el escudo Saben como los disparos De bala Y es como que Te invita la misión ¿Sabes? Si, si No ves demasiado ¿Vale? Pero bueno Si se pone pesado Le tiras un hume Y le den por culo ¿Vale? Y hablando De counters Que counters Tiene montaña Obviamente Como el que acabáis de ver Tiene el counter De los humos de smoke Obviamente También los C4 Las trampas de Capcom Como justo vamos a ver ahora También le hacen un poco de daño Si se las come Con el escudo por delante Nos quitaría un total de Ahí lo tenemos 22 de vida ¿Vale? Ahora si nos quitamos el escudo Creo que aquí tenemos otra trampita Tenemos 78 Aquí nos quitaría algo más ¿Vale? Así que siempre que vayáis a comeros Bueno Si es que no tenéis otra opción Con el escudo Por delante ¿Vale? Ahí lo tenemos Ya que nos va a quitar Bastante poquito La torreta de Tashanga Actualmente no le hace nada Porque este escudo Es totalmente blindado A prueba de balas Cualquier bala Cuando el dron de Es decir Yokai Nos pega con su habilidad Lo que hace es que Se nos quita el escudo Con el dron de Yokai Cuando me diese Pasaría esto Dale Ahora lo tenemos ¿Vale? Se nos quitaría el escudo ¿Vale? Tendremos que volver A ponerlo nuevo Vamos a ver que pasa Cuando nos comemos Una trampa de lesión Con el escudo desplegado Comernos una trampa de lesión Lo que pasará Es que como veis Podemos seguir con el escudo opuesto Pero obviamente Nos va quitando vida ¿Sabes? Así que a lo mejor Es literalmente Bueno Con el escudo Nos lo quitamos Y seguimos avanzando Al igual que pasaría con Echo También pasa con la trampa de Ela También te quita esa habilidad Mejor dicho Esa animación De tener el escudo delante El escudo desplegado Misma función Que con Ela O sea Perdón Que con Echo ¿Vale? También se nos quita el escudo Y más del mismo ¿Vale? Tendremos que volver a ponernos Etc etc Si Clash Nos empezara a pegar Esos electrocutazos También nos quitaría un poco de daño Aunque tuvieramos el escudo por delante Pero obviamente Nuestro counter más directo Es en este caso Oryx ¿Por qué digo que Oryx Es nuestro counter más directo? Pues bueno Porque solidad es esa ¿Vale? Pégame un porrazo En el momento que me tira con solidad Me pega con solidad Lo que me hace es tirar Aunque esté como veis O habíamos visto Acabais de ver Con el escudo opuesto ¿Vale? Cuando por ejemplo Nos quedamos uno contra uno Contra alguien Un montaña cuerpo a cuerpo Es bestial ¿Vale? Pero incluso a largas distancias También ¿Vale? Ahora le diré a Pablo Que me mate ¿Vale? Aún no Pero bueno Lo que tenéis que hacer Cuando estéis uno versus uno Es tener las distancias Muy en cuenta ¿Vale? Si tenéis balas Lo que más beneficia Es el cuerpo a cuerpo ¿Vale? Porque vosotros Estéis parando desde cadera Podéis De estas 17 balas 3 pueden ir a cabeza fácilmente ¿Vale? Cuerpo a cuerpo Si no Cuando el enemigo Venga a este vosotros Lo que tenéis que ir Es moviendo justo Igual que él ¿Vale? En este caso le voy a decir Que venga Ven Pablete Ven a matarme Que él viene por aquí Todo el rato Mirándole en su posición ¿Vale? Él lo que nunca tiene que hacer Es mirarme la espalda ¿Vale? Incluso él de aquí No podía hacerme nada ¿Vale? Voy a dejar que me salga Un momentillo ¿Vale? Incluso voy a retroceder Si quiere un poquito ¿Vale? Siempre tengo que estar De frente contra él ¿Vale? Él siempre va a intentar Tomarme la espalda ¿Vale? ¿Qué tengo que hacerle yo? Todo el rato Mirándole a su cara ¿Vale? Si él está siempre de alta mía No me va a superar Ningún problema ¿Vale? Esto lo que va a hacer Es que pierda mucho tiempo Venga mis aliados Y lo maten O si estamos plantando Pues etc ¿Qué podría hacer yo Para matarlo en este caso? Agacharme Y de cadera ¿Vale? Agacharme Literal O sea me quito el escudo Me agacho y disparo de cadera Como habéis visto Le he pegado 5 balas Y 3 han ido al cuerpo Chetaísimo Consejos para cuando Os quedéis sin bala Vosotros cuando recargáis Como veis El escudo se pone en un lateral Por tanto vosotros Cuando recargáis Lo que tenéis que hacer Es recargar Y mirad hacia el enemigo A ser posible Os agacháis ¿Vale? Es decir Os recargáis ¿Para qué? Para que justo cuando vosotros Os agacháis recargando El escudo Lo tengáis en vuestro lateral Más expuesto Es decir Recargamos Hacia el enemigo Y ahora De enfrente ¿Qué pasa cuando el enemigo Viene por vosotros Y os quiere matar Cuerpo a cuerpo? Vale Vamos a poner aquí Un poco más en campo abierto Un segundillo Vale Más de lo mismo Cuando a vosotros Os pegan cuerpo a cuerpo Dame solo un cuchillazo Como veis El escudo se nos pone en un lateral ¿Vale? Porque digamos Rompe nuestra guardia Lo que tenemos que hacer Cuando él haga eso Dale de nuevo Es ponernos en el mismo lateral ¿Vale? O sea que él nos rompe Izquierda ¿Vale? Que él vuelva a romper Izquierda ¿Vale? ¿Para qué? Para que él si quiere matarnos ¿Vale? Lo que tengamos que hacer Es literalmente pues Poner nuestro escudo Ahí en ese lateral ¿Vale? Nuevamente Hazlo si quiere Ahí Y volvemos a disparar De cadera ¿Vale? Este personaje de cadera Es bastante preciso ¿Vale? Pero muy preciso Por eso siempre os aconsejo Con escudos Poned un láser ¿Vale? Aquí se va a ir igual Un poco buqueado Bueno nos defendemos De cadera ¿Cuándo recomiendo apuntar Y disparar con montaña? Solo y exclusivamente Cuando veamos a un enemigo De pasar lo que va a pasar ahora ¿Vale? Como veis Cuando el personaje de montaña apunta Se le ve toda la cabeza Las piernas Etc ¿Vale? Tenemos en cuenta Que tiene una pistola Nosotros tenemos Un arma automática ¿Vale? Tienes eso muy en cuenta A la hora de enfrentaros Cuerpo a cuerpo Contra alguien que tiene Una automática durante vuestra Vamos a hacer un ejemplo ¿Vale? De lo que suele suceder normalmente ¿Vale? Una persona está corriendo Tal y cual Ella está con el escudo desplegado Pero bueno Vamos a correr así de espalda Él se va a quitar el escudo Y vamos a hacer el baiteo ¿Vale? Vamos corriendo Lo escuchamos Y le disparamos ¿Por qué? Porque si nosotros escuchamos Que en montaña se quita Ese desplegue O ese escudo Que tiene Como vemos justo ahora ¿Vale? Lo que va a hacer es Una de dos O nos empieza a apuntar O simplemente se queda Con el escudo delante Si solo se queda Con el escudo delante Lo que tenemos que hacer Es disparar a las piernas ¿Vale? Sin embargo Si vemos Que va a dispararnos Lo que tenemos que hacer Literalmente es Hacer perfiles a su cabeza Como aclaración Esto de Solo recomiendo disparar Apuntando Cuando esté huyendo Es un poco a gusto ¿Vale? Porque igual hay compañeros Disparándose con otro enemigo Ese enemigo no nos está mirando Entonces en ese caso Si que podemos Nosotros ayudar a nuestros compañeros ¿Vale? Porque muchas veces Cuando hay una refriega Es decir Cuando hay una batalla Una pelea Entre varios enemigos Con varios aliados De los nuestros En la misma habitación Al montaña no le suele hacer Ni caso Es decir Ni lo mira ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo ven tan inútil Literalmente puesta así En una esquina Que dice Vale A matar a todos los demás En este caso Si que montaña puede Literalmente coger Y empezar a disparar A sus enemigos Vaya Así que tenéis eso en cuenta ¿Vale? Que es un poco No es que caramelo Solo ha dicho No a ver Es que hay muchas cositas Muchas variables ¿Vale? Pero bueno Para ir acabando ya Con esta guía Que ha sido bastante completita Obviamente Gojo también es un counter suyo Pero obviamente Gojo es counter de todo el mundo ¿Vale? Porque es fuego Y el fuego pues quema Y el quema Pues que le hace daño a todo el mundo ¿Vale? Lo dicho Aquí tendremos un enemigo Nos está aquí pegando Cueblo para correr Pero no puede hacernos nada Quitamos el puto Agachamos Y disparamos desde cadera ¿Vale? El tema de Meterse así y tal Hay que exponerse demasiado ¿Vale? El tema de ir apuntando Este compañero Está todo flipado Tú Contra ellos ¿Vale? Contra ellos Vamos a taparnos aquella posición ¿Vale? Para no tener que estar mirándola Voyamos aquí Perfectamente Vale Lo mismo Vale Tranquilamente Vamos a ir desalojando posiciones Perfecto El tema de las infos Siempre está dando infos ¿Vale? Y para eso tiene que ser una persona Que siempre está hablando Una persona que también sea muy agresiva jugando Igualmente El que está detrás suya Cubriendo la montaña Tiene que ser igual de agresivo que él ¿Vale? Y si él dice Vale Tengo uno en arco de no sé qué Pues el que está detrás Tiene que saberse cómo O tiene que saber dónde es esa posición ¿Vale? Que igual Por ejemplo Yo ahora mismo Porque estoy un poco desentrenado Hay que saberse Muy, muy, muy bien El tema de las calls Los callouts ¿Vale? Y aunque sean callouts inventados Que el que vaya detrás suya Los entienda ¿Vale? Porque si dices No, hay uno en submarino Y de atrás dice ¿Dónde es submarino? ¿Sabes? A su me refiero Tienes que tener una buena sinergia Entre vuestro compañero Y tú ¿Vale? Por cierto Situaciones como esta En la que literalmente hay Un tío aquí Otro delante Otro de izquierda Tienes que barajar posibilidades ¿Cómo sería la mejor opción? Literalmente huir ¿Vale? Vamos yendo hacia la derecha Para que nunca tenemos que enfrentarnos Contra varios enemigos a la vez Porque si no va a pasar esto No podemos ir contra uno Porque el otro nos pega Si podemos ir contra este Ya sea pillando un rodeo O metiendo un humo Y así que el de ahí No nos vea Perfecto ¿Vale? Como justo va a pasar ahora Lo están disparando Están humeados Y seguimos ¿Vale? En este caso a la izquierda Está bloqueado Con ese humo Aunque solo de visión ¿Vale? Ellos podrían hacernos vuelvan igualmente ¿Vale? Aquí tenemos a otro A ver si tenemos a alguien más por aquí ¿Vale? Tenemos a uno Disparamos Aunque obviamente a esta distancia Pues las balas van a ser Algo más imprecisas Pero es obvio ¿Vale? Estamos a bastante distancia Obviamente a más distancia Pues más impreciso va siendo Recomiendo el tema de disparar a saco ¿Vale? Nada de intentar apuntar con el ¿Vale? Con el láser Porque como veis Disparas a todo ¿Vale? Y alguna bala dará Es así Tienes 17 balas Con que dé una a la cabeza Tu misión ha sido completada con éxito Otra más por aquí Vamos a por ello Por cierto no he dicho nada Pero se puede matar cuerpo a cuerpo ¿Vale? Aunque matar realmente no Actualmente los jugadores Lo que hace cuerpo a cuerpo Es tirarlos de un toque En el momento que estemos cuerpo a cuerpo Contra un enemigo Lo que podemos hacer es O disparar todas las balas O en el momento que ya tengamos Todas las balas acabadas Lo que podemos ir Cuerpo a cuerpo contra ese enemigo ¿Por qué? Porque lo vamos a tirar al suelo De un solo golpe ¿Vale? Y es muy cheto Creéisme que es muy cheto Incluso le pegamos cuerpo a cuerpo Y seguimos disparando ¿Vale? Por si acaso Imagínate que no le damos cuerpo a cuerpo Pues seguimos así ¿Vale? Vamos a completar contra esto Imagínate que fallamos de cuerpo a cuerpo Seguimos disparando a tope ¿Vale? Así de sencillo Pero bueno mi gente Creo que ha quedado bastante clarito Como he dicho al principio Un buen retito de 4000 likes Para más guía como esta Un placer Dejadme en los comentarios Que más guías queréis en el canal Y ahora sí que sí Un placer Nos vemos en este videito Adiós Chau Chau